De pie con la espalda recta, entrelaza ambas manos con las palmas hacia afuera y lleva los brazos hacia arriba lo que más puedas. Sostén 20 segundos la posición y repite tres veces. De pie con la espalda recta, estira el brazo izquierdo hacia el frente a la altura del hombro. Posteriormente, dobla la muñeca hacia abajo. Con la mano derecha sobre el dorso de la muñeca del brazo estirado, realiza una ligera presión. Sostén 10 segundos la posición. Vuelve al centro y realiza este ejercicio en el brazo derecho. Repite cinco veces por cada brazo. Recuerda, realiza gimnasia laboral durante tu jornada de trabajo con ejercicios de estiramiento y fortalecimiento.